El fenómeno macrista viene construyéndose desde el año 2005 con la elección a diputado de él. ¿Y qué es? Fue muy importante algo que usted mencionó en el editorial. No es gente socializada en la política, como en su caso y el mío. Yo milité desde los 16 años y creía que el mundo se acababa, que la revolución venía, que la democracia burguesa se iba al cuerno, y era perfecto. No me arrepiento en absoluto, me parece genial. Algo aprendió. Sí, fue buenísimo. Pero la verdad es que no funcionó. ¿Y qué viene? Ahora, una sociedad en la cual, como dijo André Gors cuando la crisis del Partido Comunista francés, adiós al proletariado, con la robotización y con esta nueva etapa, va a terminar extinguiéndose la clase obrera, que muchos pensamos que era la vanguardia del cambio. Cambió la cosa.